esta carpeta está vacía le doy a seleccionar folder le doy ok y miren ahora como photoshop mirenlo ahí mirenlo ahí en tiempo real cómo está creando increíble está creando miren la cantidad aquí está creando de forma automatizada hola qué tal fotonotas bienvenidos a un vídeo más de su canal fotoaprendizaje el día de hoy te voy a enseñar cómo crear múltiples publicaciones e instagram usando photoshop vamos con el intro muy bien mira todas estas publicaciones que tuve acá prácticamente se hicieron de una manera acelerada te sorprenderás que puedes crear en menos de cinco minutos hasta 100 publicaciones para alimentar tu feed en instagram obviamente para ti pudiera ser difícil creerlo así que número uno antes de comenzar este vídeo te comento que te voy a dejar en la descripción del mismo lo que sería la plantilla de photoshop para que tú mismo hagas la prueba y también lo que sería la base de datos de microsoft excel que prácticamente es el truquito que nos va a permitir pues crear estos múltiples archivos para alimentar nuestro instagram y bueno sin más preámbulo entonces comencemos y bueno lo primero es hacer un diseño con una relación de aspecto de 1 a 1 y en este caso le puse 800 x 800 pixel y una resolución de 150 el diseño es simple usted lo puede hacer a su gusto sólo tiene un texto protagónico y una imagen que luego que yo haga el proceso de automatización pues se van a crear estos múltiples archivos como ustedes ven acá tanto el texto como la imagen cambia automáticamente y eso lo hice en menos de cinco minutos en photoshop quédate al final para que veas el proceso pero también quédate al final porque te voy a enseñar cómo programar esto en instagram y también cómo monetizar esta técnica que te parece ya que tengo entonces mi diseño base lo que sigue ahora es buscar la información para buscar la información yo usé dos sitios para las imágenes usé la plataforma pecel.com recomiendo esta plataforma por dos razones número uno porque las imágenes que consigues son de buena calidad y número dos porque son libres de derecho comercial que significa esto que la puedes usar gratis en tus proyectos comerciales y con respecto al texto pues en esta página web puedes conseguir las frases es una campaña donde en cada post pues va a haber diferentes frases de fotógrafos profesionales y que han tenido pues cierto renombre en este mundo de la fotografía ya con estos dos requerimientos ya puedo trabajar con lo que sería la base de datos y bueno esta sería la base de datos creada en microsoft excel este es una de las partes más importantes de este proyecto si te fijas que tenemos las fotos las fotos ya están renombradas que serían vamos a ver aquí atrás imágenes a esta nombre de la foto y su extensión muy importante para renombrar nombres de fotografías tan fácil como en adobe bridge seleccionar tu lote dale a tours vas renee y aquí entonces tú le pones un nombre y le pones el texto que tú quieras fácil y sencillo entonces hay que tomar en cuenta la extensión esta sería la primera variable se llama foto la segunda autor y la tercera frase serían tres columnas a usar una vez que tengo ya estos datos en mi base de datos le doy archivo guardar como selecciono el destino donde estaría guardando a esta base de datos y importante aquí en tipo selecciono texto delimitado por tabulaciones como verán ya yo tengo ya esto hecho así que no es necesario ya con esto ya yo puedo lanzarme ahora a trabajar con photoshop tengo las imágenes tengo las imágenes tengo los textos y tengo la base de datos ahora bien como yo puedo a partir de eso crear estos múltiples archivos bien fácil muy bien voy a desacoplar lo que serían los grupos de capas para que ustedes vean que hay detrás de ellos aquí tenemos varias capas de texto en este caso la que me interesa es autor y frase porque a estas capas yo le voy a asignar las variables ubicadas en mi base de datos y también en el grupo imágenes tengo lo que sería la capa foto como yo hago esto bien fácil imagen variables definir y aquí entonces lo que hago es lo siguiente en la capa fotos yo voy a asignar la variable foto pero donde se encuentra esta variable si nosotros abrimos otra vez nuestro documento de microsoft excel que lo convertimos recuerden un documento de texto vemos que estas variables son las que están en la primera fila de microsoft excel sería foto autor y frase es muy importante que coloquen el nombre tal y cual como se encuentra en la base de datos bien una vez explicado esto entonces procedo a seguir trabajando con las demás capas ya tengo fotos frase igual frase recuerden el mismo nombre y autor el mismo nombre yo una vez tengo estas tres capas incluso aparece un icono de aterisco que me da a entender de que tienen ya variables aplicadas entonces ya una vez asignado esto le doy a siguiente y procedo a la importación le doy aquí a importar y busco entonces este archivo esta base de datos donde se encuentra recuerden siempre colocarlo todo junto en este caso se encuentra en la carpeta imágenes de pc lo selecciono le doy a cargar le doy ok y automáticamente carga esa base de datos ya sólo restaría lo que es el proceso de exportación que incluso antes de yo exportar yo puedo ver cómo está quedando el resultado para ello voy a imagen y selecciono aplicar conjunto de datos y aquí yo tengo una vista previa de cómo quedaría lo que serían estas bases de datos miren cómo cambia automáticamente los archivos y ya una vez que tengo esto configurado ahora comienza el proceso de exportación quiero mostrarle antes de yo hacer este proceso donde que se va a ubicar aquí están los post terminados ya lo ven lo voy a hacer otra vez y lo voy a guardar en la carpeta post para vídeo de youtube como ven esta carpeta está vacía e incluso la voy a poner aquí y voy a poner esto aquí para que ustedes vean cómo automáticamente se van creando estos archivos bien interesante incluso lo voy a poner mejora con bridge para que tengan una vista previa más clara sería aquí perfecto y lo ven está completamente vacío manos limpias como dicen por ahí entonces archivo exportar aquí va a exportar el conjunto de datos como archivos seleccionó la carpeta la carpeta será esta carpeta está vacía le doy a seleccionar folder le doy ok y miren ahora como photoshop miren lo hay miren lo hay en tiempo real como está creando increíble está creando miren la cantidad aquí está creando de forma automatizada estos archivos y este es uno de los secretos mejores guardados por los community manager para que para crear lotes de piezas gráficas para alimentar los feed de sus redes sociales ya va por 22 increíble miren cómo lo está creando sería un total de 50 que le parece esperamos yo dije que eran cinco minutos pero yo creo que lo va a ser menos porque ya está más de la mitad podemos ir viendo cómo van quedando miren qué interesante miren ahí está ahí está ahí está miren cómo cambia el texto y cómo cambia la imagen texto imagen están cambiando de forma automatizada ya va por 36 esperamos un poquito más ya va por 42 ok y ya va por 48 ahí está y terminamos ahí está mirenlo hay 50 archivos en menos de 50 o menos de 5 minutos entonces lo bueno que tiene esto es es que lo que me crea es archivos psd que significa esto que si yo quiero hacer cambio por ejemplo en esta que a lo mejor la imagen no quedó centrada pues yo abro este archivo y comienzo a ordenarlo por ejemplo este texto creo que es un poquito más grande y puedo hacer verdad modificaciones leves en caso de que sea necesario y miren cómo hay cambio ya que es un poquito más grande y puedo hacer psd pero cuando hago esto se convierten ya en archivos jpg listos para ser publicado en mis redes sociales en este caso instagram entonces ya una vez explicado esto vamos ahora con lo que sería el paso número 2 que sería programar estas publicaciones en instagram vamos a ver cómo yo lo haría y para programar nuestros posts se usa ahora lo que es creator studio si no lo estás usando te estás perdiendo de un proceso de programación muy importante porque ahora las publicaciones se publican de esta manera y es tan fácil como darle a crear publicación a feed de instagram en este caso busco mi publicación vamos a ver dónde dónde están están aquí aquí está la seleccionó le doy a open incluso aquí yo puedo si gusto publicarla también en mi página web sería un 2 por 1 y ya aquí pondría el texto por colocar algo y pongo los hashtags otra más siempre van a poner de 4 a 5 no se pase de ahí listo entonces qué importante en vez de darle directamente a publicar yo lo que hago es que programo esto y sólo tengo que elegir el día que yo quiero que eso se publique vamos a ver que se publique para mañana y listo ya se programó entonces ya lo que hago es repito el proceso y prácticamente eso es todo mire aquí en este caso cómo se ve está como programada y si vamos a nuestro instagram tenemos también programadas otros post entonces esto se va publicando de manera automatizada y ya eso es todo bueno de paso te invito a que me sigas en instagram es un proyecto reciente en esta red social y obviamente necesito tu apoyo ya sólo resta ahora la parte 3 que es cómo monetizar esto y vamos a ver cómo tú puedes hacerlo entonces para monetizar esto que se necesita bueno entrar a plataforma que te permita a proveer o ofrecer este servicio a posible prospecto la más populares obviamente está fiber y también tenemos people per hour que estaba teniendo un crecimiento exponencial sobre todo en el mundo latino en los en los países latinoamericanos entonces aquí te puse un pequeño ejemplo yo escribo la palabra clave instagram post entonces va a ver que hay personas que ya tienen estas publicaciones y hay gente que está dispuesta a pagar hasta 40 10 50 dependiendo la persona que suba verdad las publicaciones entonces todas estas personas que ven acá lo que están haciendo es esto mismo diseñando pues para instagram vamos a ver un caso de este por ejemplo ella cobra 20 dólares vamos a verla aquí está dice que 9 post cobran 9 dólares y nosotros hicimos 50 en menos de 5 minutos bueno vamos a darle una hora para tomar en cuenta también lo que es la recolección de datos ella hace 9 volvente ave 18 por 35 y 24 por 45 vamos a ver si es posible que por usted sea poco pero si nosotros por ejemplo un día hacemos sólo 3 de estos 3 por 45 estamos de 135 dólares y si eso a lo mejor usted paga publicidad para que otras personas puedan ver que usted hace eso y eso se aumenta a vamos a ponerle 25 mil 125 es decir que si usted se propone puede hasta un día ganar mil dólares mil 125 dólares si se lo propone y ya sabe lo fácil que es automatizar este proceso y prácticamente esto ha sido todo lo han visto qué fácil que es cómo crear post de manera automatizada usando photoshop y cómo programar esto posteriormente usando que ver el estudio y finalmente cómo monetizar esto a través de páginas web como fiber o people por hardware como siempre te animo a que te suscribas a nuestro canal que apoye este proyecto aún recuerda que está disponible esta plantilla para que practique para que por ti mismo vea que si funciona y que claro está que luego trabaje con tus propios datos con tus propias imágenes con tus propios diseños dios te bendiga mucho y chao chao